La clase de hoy la va a dar Victoria Gálava, que es docente de la transversal y está haciendo una carrera especializándose en temas de movilidad, que es el eje temático que vamos a ver hoy, está estudiando a nivel de maestría, algo que también muchas veces nos cuesta ver como en las dimensiones del diseño y en lo que nosotros hacemos, y es un tránsito muy interesante para entender desde ese punto de vista, o sea, de la incidencia que nosotros también como profesionales tenemos en las cuestiones de movilidad. Así que Vicky, gracias por acompañarnos y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a silencer acá. ¿Puedo compartir pantalla yo? Deberías poder. Arrancamos por el final. Arrancaron por el final, sí. ¿Y cómo es esto? Me ocupa toda la pantalla. F5, ¿no es? ¿Dónde está? Acá. Ahí va. Hasta las leyes no restan. ¿Y cómo? ¿Estamos? Dale nomás. Bien. Es raro esto porque no veo a nadie, pero bueno, en fin. Bueno, gracias Dani por la presentación. Sí, yo soy docente de la T1, pero ahora estoy abocada a mi tesis. Entonces, en estos semestres no he participado. Y sí, como dijo Dani, a mí me interesa mucho el tema de cómo nos movemos en la ciudad y cómo los arquitectos podemos incidir en eso y cómo debemos pensar en cómo las personas nos movemos en la ciudad a la hora de diseñar ciudad. Entonces, les voy a contar un poquito, hacer como un pantallazo bastante rápido sobre lo que es la movilidad, sobre lo que es la movilidad urbana sustentable. Y bueno, voy a tratar de transmitiros un poco de mi entusiasmo sobre este tema. Voy a tener que ir un poquito rápido, pero bueno, cualquier cosa me paran y me preguntan. Pero bueno, para mí, el principal tema del que tenemos que hablar cuando hablamos de movilidad o para entender a la movilidad es tenemos que pensar en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la concepción que nosotros tenemos hoy en día del tiempo es una construcción que no siempre fue así. De hecho, en la de media no existía la necesidad de medir de forma exacta el tiempo y las jornadas de producción agrícola, como vemos en este cuadro, estaban determinadas por la presencia o la ausencia de la luz solar y por los aspectos meteorológicos que regían a los tiempos de cosecha. O sea, las cosechas eran las que determinaban los tiempos de vida. Con el corredor de los siglos, se puede ver cómo el trabajo industrial aún estaba orientado y definido por el tiempo que era necesario para realizar cada tarea, y que fue a partir recién de los avances tecnológicos que presentó la revolución industrial, que los procesos productivos empezaron a incorporar la variable del tiempo, acortando mediante el uso de nuevas tecnologías, como se puede ver acá. Esto me parece que es un telar. Los procesos de ejecución, me parece que es una industria... Bueno, no me sale la palabra. Testín. Pero bueno, perdón, me fui por las ramas. Se puede ver cómo a partir de la revolución industrial, los procesos productivos empezaron a incorporar la variable del tiempo, acortando mediante el uso de nuevas tecnologías, procesos de ejecución de una misma tarea. Esperen que esto se vea trancado. Ahí. Por otro lado, la presencia de redes de infraestructura eléctrica y de gas llevaron a las ciudades la iluminación artificial, dibujando los límites entre el día y la noche. Y de esta forma se amplió el espectro de realización de actividades. En este nuevo contexto, el sol, que antes organizaba los tiempos de producción y de la cosecha, dejó de organizar los ritmos naturales de las personas y el tiempo destinado a los procesos productivos, se expandió. A finales del siglo XIX, al tiempo se le comienza a asociar otra componente esencial en nuestro tema de estudio, que es la velocidad. Ahora que puedo producir todo el día, cuán rápido puedo finalizar un proceso en orden de seguir produciendo. Esta velocidad, este nuevo concepto, se hace presente no solo en la aceleración de los procesos industriales, sino también en los desplazamientos y las comunicaciones, a través de la invención del automóvil, los tranvías eléctricos y la radio. Y está asociada a la idea de progreso, al punto tal que permea las esferas del arte, como podemos ver en este cuadro, de la vanguardia futurista, que en su manifiesto, que me imagino que la deben conocer, ya la deben haber escuchado en un viseo y la deben haber tenido en alguna materia en facultad, los futuristas que eran enamorados de las máquinas, y con ellos, de las máquinas que nos daban velocidad, decían, en su manifiesto, afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Entonces, si bien es indiscutible que en la evolución histórica que acá les presento de forma muy, muy, a grosso modo, los modos de transporte mecanizados se transforman en un motor de crecimiento de las ciudades transportando distancias, es importante establecer también que más allá de la conquista de la velocidad, el tiempo es un bien escaso, es un recurso no renovable, ya que no se produce, sino que se consume, y que independientemente de los avances tecnológicos, más allá de que lleguemos más rápido a un lugar, será el territorio el soporte que determine cuánto tiempo de vida invertimos para satisfacer nuestras necesidades y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien moverse implica tiempo, no viajamos en el tiempo, viajamos en el espacio, durante el tiempo. Entonces, el espacio va a ser la categoría fundamental de análisis para entender a la movilidad. Y de esto, si lo pasamos un poquito en limpio, lo que podemos decir, nos podemos quedar como con esta primera definición que está como buena, que nos presenta que el territorio es el soporte a través del cual empleamos nuestro tiempo para estar en los diferentes lugares, para acceder a los espacios satisfaciendo nuestras necesidades y deseos. El territorio además entendido en todas sus dimensiones, de lo físico, lo geográfico, lo sociológico, lo económico. Otra cosa a la que me interesa hablar, además del tiempo, es de los cambios. De los cambios que han habido en la concepción de cómo se produce ciudad y de cómo se piensan los desplazamientos. Y bueno, partiendo de la base de que lo que vengo haciendo es una simplificación de un proceso histórico que es mucho más complejo, me parece que está bueno igual, es un buen punto de partida como para adentrarnos en la temática. Es como, estoy haciendo una simplificación bastante grande, pero bueno, nos adelanta un poquito. La cuestión es que a fines del siglo XIX, las ciudades europeas habían crecido exponencialmente con la migración de la población rural hacia las zonas urbanas se buscaba de trabajo. En la época del apogeo de la ciudad industrializada, la migración rural llega a la ciudad y hay presiones para que la ciudad crezca y crece bajo esta imagen, con ciudades muy contaminadas y muy sobrecargadas, muy densas, muy sobrecargadas de gente con el hacinamiento, bueno, lo deben haber visto ya esto. Pero bueno, los nuevos medios de producción habían transformado la forma urbana existente y las ciudades se habían comenzado a convertir en grandes áreas degradadas y fábricas, pocos alubres para ser habitadas. Bajo este panorama aparecen los urbanistas modernos cuya voluntad era modificar el caos de la ciudad actual por un todo ordenado. Y que esto quedó un poco explicitado en la famosa carta de Atenas, que también la deben conocer, ya la deben haber escuchado, en donde se postula que las claves del urbanismo moderno se contienen en cuatro funciones. Para entender a la ciudad moderna, es necesario entender estas cuatro funciones, que son las del habitar, el trabajar, recrearse y circular. Esta separación, que es así como quirúrgica, de las funciones que hacen a la ciudad, esto de son cuatro, habitar, trabajar, recrearse y circular, estaba muy ligada, tiene muchísimo que ver con los nuevos procesos productivos del fordismo y de la producción en cadena, donde había tareas específicas y al todo se lo entendía por sus partes. Y acá, como pueden ver, esta película de tiempos modernos de Chaplin, que es como muy conocida, hace una parodia sobre la vida de un obrero de una fábrica fordista, cuya única tarea en la cadena de ensamblaje era ajustar tuerca, al punto tal que deja de distinguir qué es lo que forma parte del proceso productivo y comienza a perseguir a mujeres con grandes botones intentando ajustecerlos también. Entonces, vamos a charlar un poquito de cómo en este contexto está imperando lo que podríamos llamarle el paradigma clásico del transporte y la ciudad del automóvil. Entonces, de lo que venimos charlando, los modelos de transporte no son ajenos a todo esto que está sucediendo. Entonces, los modelos de transporte de la ciudad moderna, que les contaba de la carta de Atenas, de las cuatro funciones definidas, también estaba directamente relacionado con las lógicas del capitalismo clásico y de sus sistemas de producción fordista. Y al igual que en el diseño de las ciudades, se buscaba lograr una estructura continua, uniforme, estandarizadora, que organizara a todo el territorio bajo una gran malla de orden. O sea, las lógicas de producción de ciudades son las mismas lógicas de producción de desplazamientos en la ciudad. La estructura jerárquica de estos sistemas se regía bajo dictámenes propios de cada nación y era de interés que las infraestructuras, las autopistas, las carreteras, las redes ferroviarias, estuvieran arraigadas al territorio porque la lógica productiva operaba de esa misma manera, ya que la localización específica de las actividades productivas estaba estrechamente vinculada con su entorno inmediato. Acompañando esta mirada, el avance tecnológico en el mercado automotriz a mediados del siglo XX tuvo como consecuencia que en países como Estados Unidos, que es quizás el caso más modélico, tuviera una producción masiva que se tradujo en el acceso popular al automóvil. En este escenario, las infraestructuras viales asociadas a los vehículos particulares adquirieron además una carga simbólica sobre la cual se construyó la idea de progreso y desarrollo de un país entero. Acá, por ejemplo, se puede ver, no sé si leyeron este libro, es el libro que se llama On the Road, de Jack Kerouac, que es como El Padre de la Corriente de Biff, que está publicado en el 57, cuya historia es narrada en torno a una serie de viajes de carretera por todo Estados Unidos, o como esto también, esta idea permea en el cine, con Easy Riders o Thelma y Lewis, que son películas en las que sus personajes pretenden encontrar la libertad en la ruta, y donde la experiencia de viaje es en sí otro protagonista de la película. Y como bajo esta misma mirada, y bajo esta misma narrativa, el transporte público representa el espacio del encuentro con lo desconocido, con el miedo, con la inseguridad, como podemos ver en esta película que les recomiendo, se llama The Warriors, que es el 79, donde el subte neoyorquino es el hábitat natural de las familias de Nueva York. Pero también el transporte público representa el lugar de las minorías y los campos de disputas sociales, como pueden ver en esta foto, en las primeras filas van mujeres blancas, en las filas de atrás van personas negras, y bueno, esto da lugar a la historia hiperfamosa de Rosa Park, una mujer negra que en el 55 se negó a ceder su asiento en el Omnibus a una persona blanca, y que con este acto de subversión dio pie a un movimiento por los derechos civiles antisegregacionistas de Estados Unidos muy muy fuerte. Pero bueno, volviendo a lo anterior, esto se me tranca, disculpen, volviendo a lo anterior, la ciudad moderna, les voy mostrando un videíto, la ciudad moderna se caracterizó por entender al transporte desde la utilización de opciones mecanizadas, y por este motivo la planificación de las redes estaba asociada básicamente al diseño y ordenación de la circulación de vehículos motorizados. como se puede ver en este video que creo que es el cincuenta y pico, no tengo la fecha, de cómo el señor sale de su casa en los suburbios, en su auto gigantesco, y llega a la ciudad al trabajo. Bajo el paradigma clásico de transporte, el objeto de estudio, como vimos en el video, como les estaba diciendo, es este individuo genérico que podemos ver también acá en las propagandas de época de automóviles, que es un hombre blanco de clase media que realiza desplazamientos concretos en espacio y tiempo, va desde su casa en los suburbios, a su trabajo en la ciudad y viceversa. Estos afiches están buenísimos. Además, dice que quiere decir el abrigo de piel para papá. Es como también, como es un objeto de deseo y un símbolo de estatus, asociado a esta idea de la construcción de la libertad y de cómo la carga simbólica que también tiene el automóvil, más allá de su fin utilitario. Otra componente fundamental que rige el paradigma del transporte clásico es la idea del crecimiento ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede producir y se puede consumir infinitamente. ¿Y qué quiere decir esto específicamente cuando hablamos de transporte? Quiere decir que el acceso y el uso masivo del automóvil particular tuvo como consecuencia la consolidación de un modelo de ciudad dispersa y esto trajo consigo dos grandes problemas. El primero es el tráfico que les voy a mostrar este video que es increíble. Bueno, este video sigue porque es impresionante, miren lo que es eso, y bueno, tradujo para los que no escucharon o no entendieron, que lo que está haciendo es, en Estados Unidos tienen esta gente que anda en helicóptero y va relatando el tráfico, ¿no? Y se escucha, relatando el tráfico para los informativos, y se escucha, o este hombre que dice, que es un informativo de Los Ángeles, se refiere a esta congestión en una de las principales autopistas de Los Ángeles como unas luces de Navidad, y hace alusión como la autopista se llama la 405, pero que los locales le llaman la 4 o 5 porque son las horas que te lleva a atravesarla. Y bueno, nos lleva a esto, ¿no? Que la concepción del concepto del tráfico y de los embotellamientos que están como fuertemente, o sea, son la doble moneda del acceso masivo al automóvil. Pero otro de los problemas del acceso masivo al automóvil y de la ciudad dispersa es, y quizás es más importante aún, son los enormes conflictos ambientales que derivan del uso discriminado del automóvil. Y que derivan justamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? En las crisis energéticas del año 73, se puso en cuestión el uso de recursos finitos, y el paradigma clásico del transporte, entró en debate. ¿Se acuerdan que hablábamos de que una de las componentes fundamentales de este paradigma era que estaba regido bajo la idea de que se sienta ilimitado? Pero ahora que hay una crisis energética, el paradigma entra en crisis, y se empiezan a dar respuestas en soluciones que son levemente mitigadoras, que están asociadas al cambio de tecnologías, o sea, al cambio de fuentes de energía, y en políticas de restricción de uso, que también existen un montón hasta hoy en día en las ciudades, existe el carpool, existe la política de pico y placa, eso de que los autos circulan en la ciudad según el número de matrícula que tienen, o los cambios de energía, bueno, virajes hacia la electrificación. Pero, con la escasa incidencia de las soluciones presentadas, se pasó a incorporar e incentivar el uso de nuevas formas de transporte público, acá, opa, vuelve a aparecer el transporte público y colectivo, y ensayar nuevas estructuras multimodales para cubrir el territorio con diversos modos de desplazamiento. Y en este escenario, donde no solamente circulan automóviles, el concepto de transporte comienza a quedar obsoleto y empieza a crear este nuevo término al que le llamamos movilidad. Vamos a charlar un poquito del concepto de movilidad. Bueno, hay un señor que se llama Manuel Castells, que se los recomiendo, es muy interesante, que plantea el tema social en red, y que según él, ya no vivimos más en una metrópoli moderna, esto que les hablaba de las cuatro funciones, de los modelos de producción jordistas, queda obsoleto, que actualmente habitamos en lo que se llama la postmetrópolis, o lo que podemos denominar, lo podemos encontrar mencionado en muchas formas, pero vamos a llamarle ahora la postmetrópolis del capitalismo avanzado, que opera en esto que decía Manuel Castells, en el modelo social en red. Y por este motivo, podemos ver cómo el crecimiento de los sistemas que la sustentan a esta postmetrópolis, y a su permanente evolución, avanzan, que son las tecnologías de la información, avanzan hacia lugares insospechados. El acceso continuo a la información, habilita modelos de respuesta que acortan las distancias, pero sobre todo acortan el tiempo, y acá volvemos a hablar del tiempo. Y este último factor es determinante, ya que exige la demanda inmediata de respuestas. Se trata de esta nueva realidad en la que vivimos, que no les ajeno a ninguno, en donde no hay tiempo de perder, porque ser lentos nos hace menos productivos. Este encanto por el inmediatismo y frazado de eficiencia, tiene su correlato material en el territorio, donde la demanda de más vías de conectividad, más rápidas y más grandes, debe ser atendida en cualquier región que quiera formar parte del mundo globalizado. Entonces, estas nuevas ciudades en las que vivimos, a las que llamamos las postmetrópolis, existen a la medida que haya una red de conectividad que las incumbre. Entonces, ¿qué es la movilidad? Y bueno, hay muchas definiciones a los efectos de esta clase, vamos a presentar esta, pero hay muchas definiciones. Pero bueno, podemos decir que la movilidad es una actividad generada por las necesidades y deseos de las personas, y surge como consecuencia de la localización de los distintos recursos o actividades en el territorio, y de la propia configuración de la ciudad. Este concepto, que tiene tan solo unas poquitas décadas de edad, deriva de la para nada fortuita transformación del término clásico de transporte frente a la complejización de la ciudad contemporánea y marca un cambio de paradigma en cómo se concibe los desplazamientos que las personas del lugar realizamos en Ciudadria. El principal quiebre entre estos conceptos es la incorporación de los medios de transporte no mecanizados y amigables ambientalmente hablando. Bajo este nuevo paradigma, el análisis deja de lado al objeto, que era el automóvil, para darle paso al sujeto, que es el usuario. Por este motivo, el alcance del foco de estudio se amplía exponencialmente, ya que ahora, además del conductor de un vehículo individual privado, también se tienen en cuenta los ciclistas, los usuarios de monopatines, los skate, pero sobre todo se incorpora a los teatones, y este factor es fundamental. Les voy a mostrar un videito, que lo deben haber visto porque esto es un spot publicitario que circuló bastante, se los voy a poner para que lo vean. ¡Gracias! 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 Bueno, este video, que se llama Sin Fronteras, es un spot publicitario de Claro, donde se ponen de manifiesto muchas de estas cosas de las que les quiero presentar, que hacen a la movilidad. Por un lado, se muestra la multiplicidad de modos de desplazamiento, gente que camina, tranvías, ómnibus, autos, trenes, bicis, skates, como pueden ver acá. También hay como referencias bastante literales sobre la componente ambiental y el cambio climático, aparece esto, a la ilusión de la Greta Thunberg, o también aparece esto de aquí no, y qué sé yo, también aparece contaminaciones de río, y se reivindica pila de la conectividad, retratando referentes icónicos de la movilidad de ciudades del mundo, como ser los taxis del DF, que creo que no tengo día por donde aparezca eso, pero bueno, los taxis del DF, o la parada de sub de Buenos Aires que emula el metro parisino, las tampías de San Francisco, o sea, como piezas icónicas de lo que son los varios modos de transporte que tienen una carga simbólica muy fuerte. Otro aspecto esencial del nuevo paradigma, es que la movilidad reconoce la complejidad del sujeto de estudio, y el diseño de redes no se basa sobre un individuo genérico, sino que detecta grupos con patrones de comportamiento diverso, mujeres, niños, estudiantes, autos mayores, personas con limitaciones físicas, etc., y sus desplazamientos múltiples y complejos, que en la actualidad ya no responden directamente a los viajes pendulares desde la residencia al lugar de trabajo. Y acá en el spot, lo mismo, aparece usuario heterogéneo, esto es el barrio Castro, que es como la comunidad gay de San Francisco, cuestiones raciales, y también cuestiones de búsqueda, o sea, de consumo como específico. Hay referencias a alusiones al veganismo, y aparecen como cuestiones de rechazos animales, etc. El cambio de paradigma del transporte hacia el paradigma de la movilidad supone además, en esto de que ya pensamos en el objeto de estudio, que es la persona, una mayor vulnerabilidad en el estudio de los modelos, ya que esta nueva unidad de análisis de la persona, que es el individuo, entendidos de su diversidad y sus desplazamientos, entendidos desde la complejidad, permiten abordajes integrales y multiescalares. Ahora bien, ¿qué es la movilidad sustentable? ¿Por qué eso es la movilidad? ¿Qué es la movilidad sustentable? Hemos venido mostrando un poquito en la presentación cómo la manera en la que las personas nos desplazamos en un territorio impacta tanto en nuestras vidas como en nuestro entorno. Por este motivo, cuando hablamos de movilidad sustentable, nos referimos a una manera de entender a estos desplazamientos desde una mirada compleja que comprende a los diferentes ejes que componen a la sustentabilidad. Entonces, la movilidad sustentable debe contemplar que los desplazamientos que las personas realizamos sean, desde el punto de vista del ambiente, deben contemplar estos ejes, deben contemplar el eje ambiental, económico y social. Desde el punto de vista del ambiente, debe limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, debe minimizar el consumo de energías no renovables, debe minimizar el uso del espacio público y también minimizar la generación de contaminación sonora y estimular el uso de la multimodalidad con especial énfasis en los modos de desplazamientos pasivos. Desde el punto de vista económico, tiene que ser accesible tiene que operar de forma eficiente y competitiva, cortando tiempos y distancias y evitando viajes innecesarios, debe buscar la diversificación en la oferta de modos de desplazamiento y debe colaborar con el desarrollo de la economía y la competitividad. Y finalmente, y quizás sea la pata más importante, desde el punto de vista social, debe permitir el acceso a la ciudad y a la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, debe ser segura y equitativa, y debe ser pensada desde la singularidad con perspectiva de género, accesibilidad universal, rangos etarios, aspectos socioeconómicos, etc. Lograr un equilibrio entre todas estas variables es un proceso complejo que, si bien se ha comenzado a ensayar, aún no nos encontramos bastante lejos de conseguir, ya que sigue rigiendo un modelo de confoco dominante en automovil particular, que tiene como una de sus varias consecuencias un bajo índice de persona por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es muy interesante, esto es una problemática general del transporte, pero es reinteresante ver cómo bajo el lente del distanciamiento social, esta problemática se torna mucho más evidente, ya que entra en debate qué porción del espacio público estamos usando y nos damos cuenta, además, que es limitado y que en él se suceden actividades que se disputan en su superficie, como se puede ver en este proyecto en Dominio Park, que creo que es en Nueva York, que hicieron este ejercicio de hacer el espacio de distanciamiento y este tipo de intervenciones que nos permiten reflexionar sobre la capacidad de carga de los espacios públicos de nuestras ciudades y es inevitable que dispare preguntas como cuántas personas pueden circular por una vereda respetando el distanciamiento social o qué cantidad de personas pueden estar en un parque o en una playa sin romper una barrera sanitaria y a la vez nos invita a pensar qué proporción de estos espacios están siendo seguidos en automóvil. En este sentido, este gráfico que es muy interesante nos está mostrando la eficiencia del uso del espacio del transporte urbano según vehículos y podemos corroborar cómo un auto que circula con un solo pasajero acá, no sé si se ve el cursor pero bueno lo ven acá ocupa 60 metros cuadrados que es más del doble que un ómnibus con 15 pasajeros que ocupa 28 metros cuadrados y que además dista muchísimo el metro cuadrado que ocupa un peatón circulante. Por este motivo la movilidad sustentable plantea invertir la pirámide bueno, perdón antes de adelantarme a la próxima diapo está bueno esto mismo que hablábamos acá verlo esto lo hizo la intendencia ver el espacio literal es muy fácil como de cuantificar y se hace muy gráfico que estas mismas personas estos son 60 personas este es el espacio que ocupan 60 personas si viajan solas en un auto este es el espacio que ocupan 60 personas viajando en un ómnibus y si viajan en bicicleta este tipo de gráficos me parece que son como muy interesantes porque ejemplifican de una forma muy clara la porción de espacio público que le está haciendo cedida al automóvil y esto nos tendría que hacer por lo pronto reflexionar por ese motivo y partiendo del poco del sujeto y pensando en en el usuario y preguntando un poco de cuál es la porción de espacio público que utilizamos uno de los pilares de la movilidad sustentable es esto lo que se llama la pirámide invertida que plantea invertir la pirámide clásica que en su base su poco prioridad es inversión coloca al automóvil particular y en su pico deja el peatón reformulando por este esquema que vemos acá donde podemos ver que de forma inversa se pone especial atención en el diseño e infraestructura de espacios destinados al peatón y se desincentiva el uso del automóvil de forma particular ya que la infraestructura orientada al automóvil es de alto costo en relación a su uso y acceden a ella en su mayoría quienes tienen modos de transporte mecanizados entonces lo que trata de hacer la pirámide invertida es poner en primer lugar a los peatones en segundo lugar a los ciclistas que acá ya tenés a personas que están usando modos de transporte no mecanizados con lo cual emiten menos gases de efecto invernadero ponés transporte público para trasladar a las personas que no pueden hacer uso de estos modos de transporte que quieren desplazarse con mayores distancias hay reducción de ruido hay menor generación de consumo energético y al final de todo dejas al transporte particular se trata de desincentivar el uso del automóvil de uso particular otra estrategia es la que se llama la ciudad de los 15 minutos y es un modelo este modelo reivindica básicamente un concepto que es re interesante que es el derecho a la cercanía y este modelo lo que hace es proponer que todas las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana no distan más de 15 minutos de caminata o bicicleta en sus hogares y bueno es este que me está bastante simple de leer es que mi casa no quede a más de 15 minutos donde voy a estudiar que no quede a más de 15 minutos en bici o a pie de los lugares en los que hago cuestiones de ocio o laborales o de vínculos o de servicios de salud o de consumo cultural o consumo de ocio etcétera pero bueno como la movilidad al igual que los ejes que ya se han presentado en el curso es una perdón como la movilidad es una temática compleja que debe tener un abordaje interescalar interesa pensar también cómo se resolvieron las actividades que quedan por fuera los 15 minutos que es evidente que hay tareas que por su especificidad no aparecen en toda la ciudad y entonces tengo que resolver qué pasa cuando quedo por fuera los 15 minutos y en ese sentido lo que se para lograr la priorización del peatón por encima del automóvil cuando las distancias son mayores es fundamental enfocarse en el transporte público y en sus mejoras ya que de su nivel de eficacia sea en los tiempos en los costos en las frecuencias dependerá la captación o pérdida de usuarios del transporte mecanizado acá tengo una cita que me parece que está buena se las voy a leer dice el transporte público colectivo es la base de todo sistema de movilidad sostenible principalmente en aquellas ciudades medianas y grandes en la medida que las largas distancias nos permiten los traslados a pie o en bicicleta es necesario contar con un sistema colectivo que otorgue el acceso a necesarias oportunidades y espacios públicos por parte de toda la población a su vez la opción de caminata o bicicleta no es factible para algunos ciudadanos no solo por la distancia que deben recorrer sino también por sus propias capacidades el transporte público es entonces esencial en todo sistema de movilidad como instrumento para asegurar la equidad y el acceso a la ciudad esto es una cita del proyecto de la guía para la planificación de la movilidad urbana sostenible en este sentido y con la reivindicación de lo que es el transporte público así como antes hablábamos de toda la narrativa que se había construido en torno al automóvil y a la carretera y el automóvil como símbolo de estatus pero sobre todo como símbolo de libertad hay algunos procesos bastante interesantes con algunos casos como por ejemplo el Dundon Tube en Londres o el metro neoyorquino que vienen construyendo este proceso de revaloración del transporte público reposicionándolo en un lugar de orgullo local y a mí puntualmente hoy me interesa contar el caso conjunto de la ciudad de Berlín que como pueden ver es es este no el suje amarillo con su sistema de honor no se compra ticket eso es como bueno bueno hace unos años atrás en 2018 la BBG que vendría a ser como la la oficina del STM que es municipal de Berlín hizo un un partnership con Adidas que también es una empresa alemana para ser para ser los 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 que estaban inspirados en la identidad del subter y había titulares muy graciosos que decían el transporte público está de moda como las nuevas zapatillas adidas de Berlín se duplican como un viaje gratuito estos campeones buscan homenajear un poco el sistema de transporte público de la ciudad y lo reivindican no solamente tomando elementos gráficos en el diseño sino que incluyen como pueden ver acá si miran acá por ejemplo los campeones están cargados como de simbología del subter el pattern este que tiene acá es el pattern de los asientos históricos del subter de Berlín los colores es la gama de los colores del subter y el sistema de códigos que tiene acá es el sistema de códigos de los trenes pero además lo llevan como a la máxima potencia cuando se la juegan y en la lengüeta esto es un boleto esto es una representación de un boleto pero además es literalmente un boleto estos campeones quienes compraban estos campeones es una boletera de pase libre anual o sea este boleto es un pase anual y quienes compraban estos campeones podían viajar en el subter gratis cuando pasaban inspectores y veían que tenían estos campeones ya tenían incluido el ticket este modelo vale la pena aclararse auto en un día o sea ahí hay una cosa como de orgullo nacional y de reivindicación de los sistemas de transporte público como elemento identitario que en algunas ciudades está como muy arraigado y bueno finalmente la movilidad sustentable es clave para darnos acceso a las oportunidades que nos ofrece la ciudad y por este motivo debemos concebirla como un derecho y debemos garantizarla a toda la población esto me parece que es como muy importante tenerlos siempre presentes como sé que los es una barrida muy rápida y hay como muchos conceptos y esto estaría bueno hablarlo con más tiempo y qué sé yo les hice un punteíto de como las 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 diferencias que existen entre un modelo y el otro bajo el paradigma clásico del transporte y el paradigma de la movilidad que bueno les queda para para tenerlo pero bueno es un poco de lo que hemos venido hablando el paradigma clásico del transporte se centra en infraestructura física y se centra en el tránsito y en el automóvil mientras que la movilidad se centra en la dimensión social se centra en las personas y en las personas que se desplazan ya sea en vehículos como a pie esto que está centrado en el transporte motorizado el transporte clásico mientras que el paradigma de la movilidad considera todos los modelos de desplazamiento y jerarquiza el peatón y el ciclista en esto que hablábamos de la pirámide invertida el paradigma clásico del transporte está regido justamente por esto que hablábamos de la velocidad en el tránsito hay una demanda de más autopistas más anchas más rápidas y la movilidad lo que busca es todo lo contrario la disminución de las velocidades de los desplazamientos para potenciar el uso de otros modelos las personas caminamos a una velocidad estable que más o menos oscila entre los 3 y 5 kilómetros por hora y lo que quiere lo que se quiere es reducir es establecer jerarquías multimodales donde podamos bajar la velocidad y que en algunas vías se pueda tener velocidades altas pero que el resto de la ciudad en realidad opere en las velocidades de múltiples modos de transporte y no solamente las velocidades del automóvil el paradigma clásico del transporte busca la minimización de los tiempos de viaje que esto suena muy bien pero el paradigma de la movilidad lo que hace es la promoción de tiempos de viaje razonables y estables porque también a qué costo y también busca la integración del tránsito de los peatones mientras que el paradigma clásico del transporte justamente lo que hizo toda la vida fue segregar por un lado los peatones y por otro lado los autos bueno esto no se los voy a leer todo porque está escrito acá pero bueno les sirve como para si les quedan dudas como para hacer una comparativa de características que definen como a cada uno de las miradas sobre el transporte y la movilidad bueno y qué pasa en Uruguay porque a todo esto que venimos hablando capaz que está bueno territorializarlo un poquito y bueno si bien es intención de todos lograr un viraje del modelo clásico del transporte hacia el modelo de la movilidad sustentable en nuestro país por ahora los números indicarían que este es un camino que recibe bien comienza y que estamos bastante alejados por ejemplo asociado al cambio climático 3 grados es lo que puede aumentar la temperatura a 2100 si no actuamos ya más del 40% es lo que puede aumentar el parque vehicular particular y el consumo de gasolinas y emisiones de CO2 perdón lo dije mal más del 40% es lo que puede aumentar el parque vehicular particular y derivado de esto el consumo de gasolina y las emisiones de CO2 crecerá un 20% o sea imagínense la cantidad de autos que tiene hoy en día Montevideo que crezca al 40% imagínense qué tipo de ciudad genera eso en nuestro país el 59% de las emisiones de CO2 corresponden al transporte también es otro dato interesante después desde el punto de vista de la dimensión económica solamente el 34% del total del gasto de movilidad de Montevideo es destinado al transporte público el resto está destinado a horas viales en el tránsito estos también son datos que permiten hacer lecturas de dónde se están poniendo los énfasis y bueno todo esto que veníamos diciendo la importancia del transporte público para construir un modelo de desplazamiento sustentable una movilidad sostenible en la ciudad no se reflejaría mucho en la inversión pública que se está haciendo al punto de vista al menos del punto de vista del gobierno departamental por otro lado la dimensión económica 20 veces más es lo que gastan los hogares con mejores ingresos en transporte que los menores recursos esto no solamente es un tema de es una problemática transversal no es que interpela solamente a los estratos más bajos los estratos más altos gastan 20 veces más en desplazarse en la ciudad y también bueno estos 4.302 dólares es el gasto anual de transporte de los hogares de la ciudad de Montevideo y 3.200 es en el interior también parecería una suma como bastante elevada y desde el punto de vista de la dimensión social bueno acá es donde se hace bastante evidente que el transporte también o sea la movilidad en Uruguay sobre todo lo asociado a transporte público la clave de género es fundamental ya que las mujeres representamos el mayor porcentaje de inmovilidad y a la vez somos las usuarias más intensas del transporte público y tenemos la mayor cantidad de viajes a pie que se puede leer de esto se puede leer de esto que básicamente el parque automotor de la ciudad de Montevideo está regido en su mayoría por hombres o sea que en realidad todas estas cuestiones que hablábamos que eran como de un paradigma del transporte clásico de hace 50 años atrás en realidad nuestra ciudad es moneda corriente 40% es el porcentaje de hogares que no tienen medio de transporte propio el 69% de los viajes de las mujeres están asociados a cuidado a compras para el hogar cuidado de niños personas mayores lo que en general es mucho más compleja que lo que el paradigma del transporte clásico presentaba pero en realidad seguimos dando la misma respuesta que el paradigma clásico del transporte eso es como bastante contradictorio y bueno después este factor que no va a sorprender a nadie pero los tiempos de viaje de trabajo en ovni son mayores para los niveles socioeconómicos más bajos esto es como una obviedad pero bueno está cuantificado y es genial pero bueno no todo es malo también está bueno enfocarnos en algunas buenas noticias y podemos decir que existen diversas iniciativas de movilidad urbana sostenible en nuestro país hay como pueden ver acá esto es el TIC de la Intendencia de Montevideo pero se puede ver también en otros en otros gobiernos departamentales hay biciciendas hay ciclovías hay peatonales hay muchas zonas de zonas 30 que se llaman que son las zonas de 30 kilómetros por hora y también existen muchos puntos de accesibilidad ya puntualmente acá en Montevideo podemos ver que hay grandes tramos de bicisenda sobre todo bicisenda y de calles de 30 kilómetros por hora bueno hay como obra de infraestructura destinada en esto este caso que es como es bastante interesante que lo deben conocer todos es la ciclovía de Avenida Italia que también está asociada son obras que son multimodales esta obra está asociada también al nuevo viaducto que está destinado básicamente al automóvil y al transporte público pero a la vez es una intervención que está pensada también para peatones y para ciclistas son como operaciones como más integradas y multimodales después otra cosa interesante es que el 98% de las energías renovables en Uruguay el 98% de energías renovables perdón el 98% de la matriz energética es renovable en nuestro país que bueno que también que tenemos la normativa Euro 5 transporte público en Montevideo que es mucho más amiable con el ambiente y también otra buena noticia es que desde los marcos normativos existen antecedentes en el aspecto ambiental energético y territorial o sea hay un montón de se está produciendo bastante normativa como para empezar a construir en esta dirección y que actualmente se está llevando a cabo el proceso de construcción de una política nacional de movilidad urbana sostenible que es un documento hasta la fecha inédito en nuestro país ya tuvo algunas presentaciones formales y si les interesa alguno me lo piden que el espacio link está bastante interesante o sea hay una guía para la planificación de movilidad urbana sostenible y bueno después algunas cosas también asociadas a género y a construcción de espacio público y a vías de circulación como es este proyecto de mujeres con calle que también es muy interesante que bueno sí hola hola Nicolás levantó la mano pero no sé si tenías alguna pregunta tengo una pregunta pero no quería interrumpir el teórico decime para mí sí una de las perdón voy a prender la cámara una de las cosas que siempre me pregunto es porque en Montevideo no es viable el sistema de transporte que hay en otras ciudades y siendo que existían acá por ejemplo el tren el tranvía sobre las calles o sea cosas que ves en otros lugares cuando viajas y ves en otras ciudades que funcionan y están de hecho en Montevideo se extinguieron y parece que no van a volver de cosas que 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 funcionan en otros lados cuáles son las trabas yo creo capaz que por densidad de población para que existan acá y mejoren el tránsito mucho más o sea porque el ómnibus no es no es la única y tampoco en mi opinión la mejor solución para el transporte público para eso no hay una respuesta única que se pueda dar y según a quien le pregunte este va a dar su opinión somos una ciudad tercermundista ese tipo de obra de infraestructura desde el punto de vista económico no es muy rentable por la cantidad de densidad de población que tenemos por la capacidad de carga que tenemos porque no es lo mismo hacer un un metro o un o un metrobús en Buenos Aires que en Montevideo por la cantidad mismo por la cantidad de billetes vendidos hay cuestiones políticas hay cuestiones de lobby hay cuestiones de arraigo con otros modos de transporte o sea es es re compleja esa respuesta y también hay cuestiones históricas heredadas quizás hay cuestiones geográficas también de si un país una ciudad como Montevideo necesita conectar a la población a través de un subte y si justifica la inversión y si justifica el tipo de suelo el sustrato que tiene para hacerlo y que o sea es muy complejo claro hay cuestiones históricas hay ciudades que quizás ese tipo de inversión la pudieron afrontar me refiero a las realidades latinas ¿no? porque cuando uno viaja es precioso cuando van a viajar a arquitectura van a haber sistemas de movilidad espectaculares o sea van a ir a África van a ir a Dinamarca en Copenhague me parece alucinante este sistema que planteaba yo en Berlín o sea son ciudades con realidades muy distintas a la nuestra pero capaz que si uno las coteja por ejemplo con ciudades con realidades latinas qué sé yo está el caso paradigmático de Medellín pero también hay una voluntad política en avanzar en ese sentido y a Medellín le costó un montón pero una o sea se endeudó muchísimo para hacer todo este sistema de ¿cómo? ¿no me sale el nombre? por favor Metro Cable Metro Cable gracias o sea también son cuestiones de voluntades políticas o en el caso de Buenos Aires quizá cuando pudo financiar un subte la realidad era otra y en realidad el subte es una herencia de una inversión que tiene 100 años o sea es complejo sí sí lo que pasa que claro esa complejidad arrastra que es un círculo vicioso de crece el parque automotor porque el transporte público no es eficiente y es una historia difícil de revertir es un tema yo por ejemplo soy usuario de auto y no elijo no elijo el transporte público porque es malo si el transporte público fuera bueno capaz que como lo he visto en otros lados ni movería el auto porque el auto es incómodo usar en la ciudad así como está ahora es una cuestión transversal y no hay una solución nadie te va a decir lo que hay que hacer es esto porque una ciudad es un auto es una utopía eso no existe y además siempre va a estar centrado desde las necesidades del usuario y yo estoy hablando como mujer en mis 30 y pico de años pero una persona con dificultad de desplazamiento quizás necesita el auto para moverse entonces es complejo y no hay una realidad única y se trata como de ir encontrando un equilibrio orgánico que permita la construcción de una ciudad más justa y más accesible para todos partiendo de la base de que todos somos personas con necesidades diferentes y con gustos y con bagajes distintos pero nada da para hablar un montón y según con quien hables podés llegar a tener la conclusión que quieras escuchar de por qué Montevideo o sea hay gente que puede opinar discrepar contigo también lo pienso del lado para nosotros que estamos iniciando la carrera y a futuro de buscar la vuelta de mejorarlo no solo desde un punto de vista crítico sino de ver bueno para mejorar y que realmente se pueda hacer ¿y cómo tenemos modelos adquiridos que en realidad pueden ser repensados? está buenísimo pensar por qué Montevideo no tiene tranvía que es una solución mucho más económica de hecho tenía las calles tienen las vías que están enterradas claro pero también tenés que pensar que acá yo realmente desconozco por qué dejamos de tener tranvía también entonces nada por lo pronto da para charlarlo y para seguir investigando y sacar conclusiones y tomar herramientas para después cuando estés en ese lugar de toma de decisión y de pensar la ciudad y de construir ciudad incorpores esa información para construir algo que dé respuesta a este problema que no tiene una solución mágica no es hacemos un subte y se soluciona todo no, claro porque también en un país como el nuestro hay un tema de acceso y la realidad es que si alguien te dice bueno vamos ¿sabes qué? vamos a hacer un subte y la inversión es muy cara y como tenemos una encía baja se tiene que traducir al costo del billete termina usándolo una franja de la población muy pequeña y también expulsas a la gente afuera de ese sistema porque es inaccesible entonces es un equilibrio el sistema el transporte público es una son son servicios deficitarios en todo el planeta no no le da ganancia a nadie es un servicio que las ciudades subvencionan en todos los países del mundo con mayor o menor cantidad de apoyos y subvenciones y con mayor cantidad de éxito o fracaso pero es un es un servicio y es un servicio deficitario entonces es re complejo pero bueno si quieren ya termino y ya estaba terminando básicamente con una breve reflexión final que que bueno la pandemia porque a todo esto ya estamos acostumbrados pero hay una pandemia y la pandemia quizás ahora no tanto pero hace unos meses atrás nos demostró cómo los viajes clásicos que las personas realizamos en la ciudad para ir a trabajar estudiar o realizar compras o sea los viajes asociados a consumo no son los únicos viajes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar y diseñar la movilidad sustentable los desplazamientos a pie los paseos por la ciudad los recorridos cortos el esparcimiento los circuitos deportivos tienen la misma importancia que los primeros y es fundamental empezar a pensar nuestras ciudades bajo un nuevo enfoque que los contemple de manera seria porque cuando hablamos de movilidad por lo general en nuestra charla se suele ir a los problemas del transporte público versus el automóvil y en realidad hay un montón de componentes que hacen a la movilidad y a los desplazamientos que nosotros hacemos en la ciudad que no necesariamente son viajes de consumo o viajes pendulares al trabajo o a nuestra zona de estudio que tienen una importancia fundamental y que muchas veces son obviados a la hora de pensar en los sistemas de desplazamiento y bueno y finalmente a mí me parece y como a modo de reflexión final me parece que lo más interesante del estudio de la movilidad sostenible es un poco lo incierto de su futuro donde los avances tecnológicos la preocupación por el medio que nos rodea y las conquistas sociales porque si se ponen a pensar la movilidad siempre está metida en los campos de conquistas sociales acuérdense de bueno de todas las revueltas de Chile que fue en 2020 antes de la pandemia toda la revuelta de Chile en el 2020 fue porque el gobierno decidió aumentar el boleto y eso desencadenó en un montón de manifestaciones sociales en reclamos de derechos y dejó en evidencia un montón de desigualdades que había en Chile o unos meses antes estuvo toda la revuelta de de los chalecos amarillos en París cuando subieron un punto el precio del combustible o sea la movilidad es un catalizador es un catalizador de las conquistas sociales y siempre es un elemento que está ahí latente y que bueno me parece que si todo esto lo que decíamos las nuevas tecnologías la preocupación por el medio ambiente las conquistas sociales yo las entiendo como que preparan un campo fértil para la exploración de ideas innovadoras en un horizonte que cada vez es más cercano y lo que quiero transmitirles que es a mí lo que me entusiasma es cómo como futuros arquitectos pensemos cómo podemos contribuir en el devenir de las ciudades y los desplazamientos que en ellas hacemos como un ejercicio inherente a la disciplina y como un ejercicio estimulante porque realmente cualquier solución es posible en movilidad realmente se puede pensar en ideas muy locas y cada vez más locas y cada vez más interesantes y bueno siempre me quedo con esta imagen de la teletransportación porque me encanta como llevándolo como a la exageración máxima pero bueno eso creo que es todo acá tienen la bibliografía por si quieren chequear algún autor y y está no sé si quieren hacer alguna pregunta si quieren volver alguna diapo o algo que no es un tema reinteresante y tiene muchísimo futuro para poder aportar de un lado profesional y yo creo también de tomar mirar para atrás y tomar de las experiencias anteriores lo bueno y lo malo y de lo malo mejorar Montevideo está lleno de fracasos en movilidad de intentos de mejora y también está lleno de cosas buenas y yo creo que un combo de las dos podemos hacer o sea para lograr algo que realmente sea efectivo y que dé el balance del costo económico y con lo productivo que sea le digo hay ejemplos con el corredor Garzón por ejemplo que no sirvió para nada y el viaducto que hicieron a mí en Italia no pasaba el ómnibus de dos pisos este contra la ciclovía que es muy buena y contra otras opciones que aportan entonces como buscar ese balance o sea a mí me reinteresa el tema hay una cosa que parece que sale de la nada pero en realidad en esto que yo les hablaba de pasar del objeto que era el automóvil al sujeto que es la persona y de cómo cuando uno se centra en la persona la granularidad o sea el caso estudio es tan amplio como las personas que estudies le permitió a la intendencia rastrear quiénes eran los usuarios mayoritarios del sistema de transporte público que es lo que les conté que somos mujeres y qué tipo de viajes hacemos las mujeres hay una componente de género muy importante en la movilidad y es que el transporte público por lo general es femenino y las mujeres nos desplazamos de forma muy diferente a los hombres en la ciudad de hecho las mujeres por lo general hacemos viajes no hacemos viajes pendulares los hombres por lo general van de su casa al trabajo y de su casa a la facultad y vuelven las mujeres hacemos un montón de viajes asociados a cuidado que implican que en una misma familia el padre se va a trabajar y la madre se va a trabajar pero antes lleva al niño al jardín el jardín pasa por la farmacia compra algo para el abuelo vuelve por el súper hace las compras para la cena y por ahí pasa por el trabajo y después vuelve a su casa y esto ¿qué quiere decir? que cuando se empieza a estudiar y se ve que el transporte en la ciudad de Montevideo es mayoritariamente femenino y los viajes que se hacen no suelen estar asociados a viajes pendulares de voy y vuelvo sino que hay un montón de paradas en el medio deriva en acciones concretas como el boleto a una hora que son cosas que todos las percibimos como algo muy natural porque todos nos acostumbramos a las cosas que fluyen orgánicamente y en realidad es fruto de un montón de estos conceptos que yo les planteo puestos como en acción es entender quién está haciendo uso de este modelo de desplazamiento cómo lo usa por qué lo usa de esa forma y cómo yo puedo hacer para mejorar para cuidar a este usuario entonces hay un montón de cosas que se pueden analizar en ese lugar que me parece que por eso digo que es una temática como relínea y compleja y cómo eso repercute todos lo naturalizamos pero no existía ese mecanismo de desplazamiento o sea esa compra de billete único que te permitía subirte a la cantidad de ómnibus que quieras a una hora no existía y eso es una respuesta concreta a una necesidad específica que el sistema capta de sus usuarios es como es muy interesante también me pregunto cómo podría también englobar el sistema de movilidad a los usuarios que no lo eligen también como esos viajes como el trabajo por ejemplo capaz que no lo elegís porque no sabés si vas a llegar y ese tipo de cosas que claro es que ahí hay que separar y en realidad el sistema de movilidad no es el sistema de transporte público y eso también es clave históricamente los mecanismos de diseño de transporte trabajaban con cuestiones de oferta y demanda y trabajaban contando autos cuanto es flujo vehicular y nunca se mapeó a los peatones esos viajes están invisibilizados o sea hasta hace muy poquito tiempo la gente que camina al trabajo no existían los cálculos de diseño de desplazamientos en la ciudad y eso es una locura o sea las personas que van en bici estos sistemas las desconocían no tenían porque no tenían el sistema mismo no tenía las herramientas para para reconocerlos y para cuantificarlos mucho menos para analizarlos y para saber cuáles son sus demandas y qué uso están haciendo del sistema entonces es una temática transversal y es compleja y es riquísima por donde se le entre porque también en esto que les decía de la pandemia la demanda de uso de espacio público y que también deriva en un acto concreto que es la peatonalización del 18 de julio decir no hoy ómnibus por acá no hoy autos por acá no tenemos la rambla tenemos dos vías principales de la ciudad que tienen un ancho de calzada muy extenso que nos permite que circule un montón de gente respetando el distanciamiento que sea en zonas seguras desde el punto de vista de la pandemia y priorizamos que por ahí circule gente en vez de que circulen autos con la carga de un pasajero es como empezar a cambiar el chip de pensar que la movilidad no es el transporte la movilidad es como nos desplazamos y existen un montón de modos de desplazamiento y ahí son tan complejos como los usuarios y como sus necesidades y sus situaciones y sus historias de vida y lo que sea pero es eso es incorporar al individuo y como el individuo se desplaza y después también es importante pensar por qué se desplaza y eso es fundamental y ahí vuelvo como a la primer diapo de que el territorio de que nosotros no viajamos en el tiempo y que el tiempo es un bien finito entonces muchas decisiones que nosotros hacemos como arquitectos cuando pensamos la ciudad repercuten en tiempo de vida que es irremediable o sea no se recupera de las personas y de vuelta esto es muy democrático el tiempo de vida le afecta al rico y al pobre porque no podemos comprar más tiempo de vida y si para y si para atender una necesidad o un deseo yo tengo que perder una hora de vida por cómo la ciudad está pensada me hace pensar qué respuesta puedo dar yo como planificador o como arquitecto en esa ciudad para que eso no suceda es que la movilidad es tan determinante que a ver incluso yo casi que lo equiparo con el tema de la importancia de habitar uno en arquitectura lo primero que te enseñan es habitar un espacio la movilidad que también está dentro de la carrera es crítica de hecho al punto que la primera pregunta o la segunda que te hacen en una entrevista de trabajo es qué medio de transporte usás para venir o cómo vas a llegar a trabajar proponer soluciones para eso es casi tan importante como proponer soluciones donde habitar desde mi punto de vista Yo quería hacer como dos comentarios uno que en relación a esto que hablabas Vicky del tema de la subvención de que bueno que como en casi todas partes del mundo en realidad no es rentable creo que también ahí se incorpora algo que me parece que está bueno agregar en esa mirada como contemporánea que tiene que ver con los co-beneficios de la movilidad que es algo que por suerte se va entendiendo muy bien en otros lados y pienso por ejemplo en el plan climático de Copenhague que en el fondo desarrolla sistemas de ciclovías y movilidades multimodales pero no solo teniendo en cuenta la movilidad per se sino los beneficios que eso trae desde el punto de vista de la salud de los habitantes y desde ese punto de vista la ecuación económica cierra lo que pasa que no estamos acostumbrados a ver y esto en realidad lo podemos extrapolar para cualquier cosa cualquier tema de los que tratamos en el curso no estamos acostumbrados a dimensionar las cosas en términos de de su valor integral o sistémico de tener en cuenta todos los componentes que inciden en eso ese era el comentario dije dos cosas pero no me acuerdo de la segunda ya me acordé que esto es como para ponerle un poco de picante relativizo también esto es en otra línea pero relativizo también el tema del tiempo el tema del tiempo en relación a la percepción que tenemos el mismo y voy a poner un ejemplo muy concreto esto que decían del desplazamiento de una hora cómo te afecta o no te afecta en el fondo a mí por ejemplo viviendo a una hora de la facultad durante toda mi carrera hizo que literalmente casi la mitad de la carrera la hiciera la estudiara arriba de un ómnibus y la percepción desde ese punto de vista es muy distinta o sea ahí hay una cuestión que va a asociar porque aparte eso también se estudia la percepción es distinta del tiempo es distinta en distintas situaciones de hecho cuando vos estás esperando en una parada la percepción del tiempo es el doble que la natural cuando te estás desplazando o sea que ahí también me parece que hay algo también ahí en eso del tiempo y la percepción que está bueno como reflexionar nada más bueno y también las cargas simbólicas y estatus que tienen distintos modos de transporte en los que quizá a una persona voy a hacer una comparación muy burda pero capaz que una persona que viene de la atagona en un Audi destina una hora de su vida y una persona que no sé que viene de por decir algo el cerro en Omniu llega antes a cumplir o sea el tema de las percepciones es re interesante pero también hay un tema como de de estatus y de carga simbólica de cómo uno se desplaza que eso desde mi punto de vista es como lo más difícil de cambiar o lo más inercial como hay culturas que lo tienen muy 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 adquirido y hay culturas que no y en Latinoamérica es bastante difícil ese tema porque es un problema que Montevideo lo está viendo ahora pero son problemáticas de las ciudades latinas desde hace 30 años y y bueno es como muy difícil y sin embargo cuando cuando viajen van a ver que en la gran mayoría de las ciudades europeas los autos no 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 circulan en las ciudades y que no es un símbolo de estatus y que la percepción es como bastante democrática para todos o sea la persona que trabaja en el alto mando de una empresa y la persona que trabaja en servicios en el último mando viajan juntos en el subte o toman el mismo tren de cercanías o lo que sea está igual me fui por las ramas perdón me fui por las ramas no sé si se le interesa mi situación por allá en el 2018 recuerdo que tenía clases en la noche recuerdo que terminaba eso de las 11 y ya a partir de las 11 yo ya no tenía más bondi yo vivo a una hora de la facultad y recuerdo que tenía que esperar hasta la 1 2 3 de la mañana para ver si me tomaba el bondi si no bueno me quedaba hasta la siguiente clase la facultad de trasnochar y me quedaba ahí son cosas que pasan más que nada con gente que a mí me pasaba lo mismo estoy volviendo como a mi juventud era como que y bueno vamos a pedirnos como llevamos la típica comida para comer allá por si tenemos que trasnochar o si no y que tenemos el gran delivery por allá pero no eso también es muy interesante y yo cuando armé esta clase y la di la primera vez mi fantasía era poder preguntarles arrancar la clase preguntándoles a todos cómo habían llegado a la facultad pero bueno nadie llegó a la facultad porque todo esto sucedió en pandemia pero es muy interesante ver cuál es la oferta que tiene la facultad y también para pensarlo nosotros como dentro de la institución y ver qué respuesta se puede dar desde la facultad en otra edición del curso hicimos un concurso interno y uno de los que había que hacer propuestas como para mejorar a la facultad y uno de los proyectos que salió de ese concurso era bueno la demanda de bicicleteros más seguros y y alguno también hablaba de vestuarios para las personas que llegaban en bici que de hecho otros servicios de udelar los tienen por ejemplo ingeniería los tiene porque hubo una demanda concreta y bueno se logró hacer también me parece interesante nosotros llevándolo como otra escala pensar desde la facultad cómo llegamos cómo nos desplazamos por ejemplo yo estoy recontenta que a la facultad voy caminando porque ahora vivo un poquito más cerca y puedo ir caminando y me encanta esto de reivindicar mi ciudad de los 15 minutos porque bueno yo trabajo en la facultad y cuando voy voy caminando pero esa es mi realidad y no es la realidad de todos entonces me parece como reinteresante capaz que después podemos plantearlo hacer como un mapeo de cómo llegamos todas las personas que vamos a la facultad y si la facultad puede dar respuesta a ciertas demandas que están latentes en términos de desplazamientos desde su población que estaría buenísimo hacerlo cuando es como la solución más que yo vi muy presente viví fuera del Uruguay muchos años y vi eso muy muy presente en trabajo universidades en las casas de la gente o sea es normal darte una ducha cuando llegas o sea a cualquier lado me parece que eso es como reclave para cualquier cultura que quiera desarrollar otro tipo de movilidad por ejemplo bicicleta bueno yo escucho propuestas si quieren hacer algo de eso un buchero ya la facultad estaría de la T1 quitamos ¿alguien tiene alguna pregunta alguna otra consulta? no sé si es una consulta pero es como veo algo muy importante para mejorar sería la ciclovía ya de por sí desde mi casa hasta allá son unos de la facultad son unos 15 kilómetros de ida estaría muy bueno tipo ya sea porque solo ves tipo interconexiones tipo de ciclovía solamente en Ciudad Vieja que están bastante conectados más allá tienes que irte hacia una avenida o tenés que irte hasta un boulevard para encontrar alguna ciclovía y ya como se vuelve bastante inaccesible el de ir desde mi barrio hasta allá por lo cual estaría muy bueno tener tipo una mejor infraestructura en la ciclovía más allá tipo también las piaternales lo que sea pero me parece que están obviando algo muy importante que gente que le es viable ir por en bicicleta que ya sea tipo son 15 kilómetros pero es como que en bicicleta son 20 minutos en bicicleta capaz te hace mucho más rápido que ir a un bondi que en bondi me dice me hace una hora si ir a un bondi hasta allá porque tiene un montón de vueltas que dar por 8 octubre viene a Italia luego por dar vuelta a todo el estadio centenario es como que hace toda una vuelta cuando en realidad en bicicleta me toma la mitad de tiempo me parece algo muy interesante que hay que resolver ¿Alguien más que quiera compartir una serie? Pensando en lo que dijo Efraín capaz que también más ambicioso pero es difícil frenar la cabeza la UDELAR es un conjunto es un conjunto de facultades en distintos puntos de la ciudad hasta qué punto política y económicamente puede ejercer fuerza para que la movilidad se mejore y como resultado colateral mejorar no solo a los usuarios de la UDELAR sino al resto de los habitantes de la ciudad pero proponer desde ese lado ciclovías conexiones mucho más fáciles hacia y desde las facultades y a la vez colateralmente aportar a la sociedad por ese lado porque para todo esto se nota y se ve que se requiere política economía estudios sociales son muchas las puntas porque no creo que ningún intendente ninguna persona venga y diga voy a hacer una ciclovía porque me dio gana son cosas que surgen de demandas y de presiones de varios lados y de lugares con peso que puedan realmente mover la aguja hacia el cambio tú arrancas de facultad con un vestuario capaz que nos juntamos todos pedimos un vestuario y por ahí empieza no y está bueno trabajarlo como lo planteaba Daniel desde el tema de los co-beneficios de que no solamente significa una inversión que capaz que no entendés mucho qué masa crítica tenés como para desarrollarla si es rentable si vale la pena a transformarla en los co-beneficios asociados de tener un montón de población universitaria que se empieza a desplazar de esa forma y que eso revierte en menos emisiones en más salud en menos uso de restaciones de no sé de salud y que no sé descongestiona obviamente porque si vos decís que un estudiante que vive lejos en vez de venir en auto agarre la bici y sepa que tiene donde dejar sus cosas y que llega llega la bici que asegura y que se puede en una ducha que puede puede dejar el casco puede dejar las cosas en un locker y qué sé yo y con eso haces que no recurra un auto también a la larga es realmente cierra es un es un sistema de co-beneficios que justifican ese tipo de inversión o de intervención en la ciudad estaba pensando también que en otros lugares se enseñan muchas modalidades como cooperativas de movilidad o sea digo también aportan a esa discusión multimodal bueno en Europa de hecho ya el tema del co-bo-turay o de compartir autos o ese tipo de cosas también ya es común o incluso en la región en Chile hay colectivos que son no son nuestros colectivos sino que son autos que hacen recorridos medios fijos donde la gente se va subiendo y bajando en muchas partes en realidad de Latinoamérica hay hay muchísimas en Europa también también tienen de car rental pero inmediato y existe con autos y con motos de que en vez de tener un auto cuando vos necesitás un auto pasás una especie de STM lo activás y lo usás y lo mismo si lo querés usar para hacer viajes de cercanías y decís bueno no tengo auto y no lo necesito pero me quiero hacer 50 kilómetros accedés a una ciudad y lo usás y lo devolés y no tenés que tener un auto propio para hacer eso ahí te he visto eso en publicidad de edificios que lo graban como un amenity el auto comunitario te dicen este edificio tiene dentro de los amenities un auto disponible ¿dónde? ¿acá en Uruguay? sí en Montevideo te ponen un auto que es del edificio y la gente que vive ahí lo puede usar cuando lo precisa después le pasas un dato a Vicky para la tesis de dónde es esto yo me quedo con un poco de ganas después de pero bueno eso quedará para otra instancia de intercambio las chicas del grupo cómo cómo se desplazan porque la cuota la movilidad los sistemas de desplazamiento y el género son es muy diferente el cantar para para los hombres que para las mujeres en cómo nos desplazamos en la ciudad y me encantaría escuchar si alguna quiere compartir alguna experiencia mismo a la hora de toma de decisiones de modos de desplazamiento hablo por mí pero seguramente no le sea muy ajena la anécdota a las mujeres que están en el grupo que muchas veces si bien las distancias son muy cercanas yo no transito ciertas calles sola a determinada hora y termino teniendo que tomarme un taxi o tomar un omnibus o lo que sea y está muy naturalizado en las mujeres y estoy casi segura que a los varones esto les va a sonar como raro porque hacemos porque justamente como los usuarios somos tan diversos hacemos un uso de la ciudad muy diferente y nuestras maneras y nuestras lógicas de desplazamiento son muy diferentes también entonces si hay alguien que quiera compartir o sea como todo nuestro sistema de de conocimiento de la ciudad de de alerta de cuidado de de cómo nos nos relacionamos con con el mundo exterior cuando además se le se le suma la cuota de género se complejiza muchísimo y acá que que son todos como compañeros son universitarios que tienen la misma edad que que están en la misma como como que son muy parecidos en ciertos aspectos cuando aplicamos la cuota el filtro de género en realidad se diversifica muchísimo y se y se complejiza muchísimo porque realmente las mujeres nos movemos muy distinto en la ciudad que los hombres y esto también es un territorio de conquista los hombres hacen un uso mucho más libre del espacio público y se desplazan con mucha más libertad que las mujeres por la ciudad entonces bueno capaz que en una instancia face to face estaría buenísimo hacer intercambio con con los estudiantes porque me imagino que deben tener aportes recontravaliosos al respecto pero bueno no sé ¿te vas a decir algo? que lo pueden plasmar también en los trabajos que dan no y yo un comentario para cerrar con esto que decías Vicky que en realidad también a veces eso nos cuesta como entender o nos cuesta como entender o no es fácilmente visible que también hay especialidades del diseño que se dedican a temas de diseño por seguridad y ese tipo de cosas para ser más transitables determinados espacios que no es muy común o sea que en realidad por ahí no lo asociamos mucho a las condiciones de diseño y está todo vinculado o sea en esto de los recorridos que se pueden hacer lo llevé al tema de seguridad debe haber muchos otros pero en ese caso por ejemplo hay especialidades dentro de la arquitectura que también trabajan mucho con esas cosas y acá hay dos conceptos que yo no hablé porque me cuelgo y se hace un poco largo pero hay dos conceptos que son fundamentales que son el de accesibilidad y el de acceso que no son la misma cosa y que son re importantes la accesibilidad refiere a cómo yo como individuo puedo sortear los límites que la ciudad me impone para que yo pueda desplazarme el punto A B quiere decir por ejemplo que yo tengo que quiero comprar una una Coca-Cola y tengo que ir a tengo la suerte de que tengo un kiosco a dos cuadras entonces yo bajo y camino dos cuadras y llego y puedo ir del punto A que es mi casa al punto B que es el kiosco pero eso es para mí que pasa con esa misma necesidad cuando se lo ponemos a una persona que tiene movilidad reducida por ejemplo una persona muy mayor que usa bastón en una zona de la ciudad donde las veredas son muy angostas por ejemplo hablando del centro y están rotas la capacidad con la que sortea esas limitaciones es muy diferente a las con las que las sorteo yo y eso habla del concepto de accesibilidad después está el concepto de acceso que es no solamente sortear esa distancia de AVE sino es poder efectivamente finalizar ese trayecto que tenía un fin que era conseguir una Coca-Cola si yo llego y el supermercado cerró si bien la ciudad me permitió caminar esa distancia no pude acceder a cumplir con ese deseo que yo quería realizar ¿se entiende la diferencia? y son dos conceptos fundamentales para pensar la movilidad no da como para hablarlos así de rápido pero son como claves para entender cómo el diseño de la ciudad lo que hace es ponernos como obstáculos para que vos puedas ir para que vos puedas terminar una actividad concreta o sea yo quiero ir al banco tengo que sacar plata en el banco entonces la distancia es de tu casa al banco y todo lo demás son obstáculos de la ciudad construida que vos tenés que sortear para llegar de ese punto al punto B eso es la accesibilidad y eso es muy diferente para todas las personas no es lo mismo no es lo mismo cómo se mueve una mujer no es lo mismo cómo se mueve una mujer vieja a cómo se mueve una niña o cómo se mueve un adolescente o cómo todos hacemos todos sorteamos esos obstáculos que la ciudad nos pone de forma diferente porque además no son solamente componentes físicas sino que también son componentes también psicológicas y hay cuestiones de barreras de miedo hay cuestiones intelectuales existe la capacidad que uno tiene de lectura del sistema para ver cómo se desplaza del sistema yo puedo aportar puedo aportar si quieren mi experiencia personal que nosotros estamos resolviendo problemas de movilidad con mi novia en este momento y se identifica todo lo que vos está diciendo en cuanto a las libertades entre un hombre y una mujer las diferencias de movilidad y los obstáculos que hay en punto A y punto B y todo se plasma en la realidad o sea eso que vos está diciendo lo vivimos todos en diferentes maneras de hecho nosotros vivimos en Malví mi novia trabaja a puntacarretas en un bar y cuando sale a las 2-3 de la mañana no tiene cómo volver a casa porque no hay movilidad no hay conectividad en ómnibus y termina cayendo en ómnibus taxi o yéndola a buscar entonces eso derivó en que bueno la solución sacarse la libreta a conducir caemos en el auto otra vez y sin embargo sus compañeros varones se van en bici por ejemplo se van en bici y se van caminando caminan 20 cuadras hasta la parada del ómnibus que queda más cerca y ella no lo puede hacer entonces ¿por qué no lo puede hacer? por el miedo que vos decís los factores psicológicos la seguridad un montón de factores que la limitan en sus libertades que no están buenas en realidad y todo ese aspecto de transporte público deriva en que bueno sacarse la libreta a conducir las necesidades disponer de un auto para no tener que gastar hasta 600 pesos en un Uber para irse a la casa de una jornada de trabajo en la cual capaz que ganas mil pesos el día ¿entendés? también hay cuestiones que son son de conocimiento del sistema y un caso claro es cuando uno está en un barrio que no conoce o sos turista como turista muchas veces las decisiones que vos vas a tomar están ligadas a tu desconocimiento de cómo funcionan los sistemas y de cómo operan las calles cuestiones de seguridad cuestiones de frecuencias qué modo me sirve capaz que sé qué pasa en un ómnibus pero no sé cómo se paga o sea tengo desconocimiento sobre cómo funciona ciertos dispositivos del sistema entonces todo eso son esa información que es como específica de cada usuario del sistema general de movilidad sustentable de la ciudad que hace que uno tome una u otra decisión para ir de ese punto a ese punto b y es tan complejo como los usuarios que hay es súper interesante y tiene un montón de lugares desde cuáles abordarlo yo no sé cuál es el ejercicio este semestre pero tiene puntas por todos lados y bueno yo me pongo a disposición si alguno quiere trabajar con esta temática me escribe y le facilito material o lo oriento con lo que quieren hacer porque es un tema riquísimo que se le puede entrar por un montón de lugares y a la vez es muy complejo porque hay que mirarlo con de vuelta con los lentes de la sustentabilidad con las componentes de la sustentabilidad con los ejes de la sustentabilidad interescalarmente de forma integral porque el sistema abarca toda la ciudad o no pero deriva en el usuario y el usuario tiene escala ciudad pero también tiene escala usuario entonces va desde el diseño de una red de una de una vía de desplazamiento X o de una línea de transporte público hasta el diseño específico de una vereda para que podamos circular todas las personas independientemente de cuáles sean los rangos de accesibilidad que tengamos o sea es y eso y entendiendo desde la desde la diversidad y desde la complejidad que cada usuario representa porque además los viajes lo que les decía el viaje pendular A B de mi casa al trabajo el trabajo a mi casa es para una franjita de la población hay usuarios que hacemos viajes mucho más complejos y dependerá de nuestra edad y dependerá de nuestras actividades pero digo es cada usuario un mundo y la unidad es el usuario y el objeto de estudio es el usuario pero el usuario desplazándose y viendo cómo el territorio da respuesta para que esa persona pueda desplazarse de ese punto A ese punto B en definitiva es eso y después hay un montón de modos se podrá hacer en auto se podrá hacer en tren se podrá hacer en bici se podrá correr se podrá caminar se podrá ir en un batín en omnibus en lo que se quiera pero al final del día lo que se trata de dar respuesta es a que ese usuario que tiene un montón de necesidades que tiene un montón de datos específicos sobre esa persona pueda ir de ese punto A a ese punto B sorteando todos los obstáculos que la ciudad construida la ciudad construida y la ciudad como constructo porque la ciudad construida con sus calles y con casas y qué sé yo pero también la ciudad construida con la carga de que tal calle es peligrosa y tal calle es oscura todo eso son ingredientes que hacen como el diseño general de un sistema de desplazamientos y de movilidad sostenible en la ciudad no sé si los embarullé muchas gracias muchas gracias la clase pero si vamos a ir cortando porque ya estamos como pasaditos de hora el que tenga preguntas me escribe sin problema si alguno quiere seguir hablando de este tema bienvenido sea yo puedo charlar rato largo porque me encanta y bueno no sé si algo más les comentamos que quedó subida la tarea para la clase que viene está en Eva es como comparto ahora un momentito antes de que se terminen de ir estoy compartiendo toda mi pantalla o ven solo una solo una franja la tengo acá abajo ahí ¿ahí la ven? yo sí bien se proponen tres situaciones para que exploren un intercambiador modal un sistema de transporte público y una solución de movilidad activa como para el ejemplo de el ejercicio de energía por grupo eligen uno y tienen que presentar una solución acción o proyecto existente reconociendo en este caso la mirada sobre movilidad sustentable ¿está? bueno justifique los aportes de la solución se sugiere caracterizar el contexto lugar fecha los principales actores potenciales co-beneficios de la acción y obviamente como siempre citar las fuentes es similar al trabajo de energía pero con el enfoque de movilidad y seleccionando uno de estos tres ejemplos y recuerden que van a tener que presentar la clase que viene la suben a Eva hasta las 18 queda subido la pauta de trabajo y bueno le agradecemos a Vicky y nos vemos ¿alguno quiere agregar algo? no desplazamos desplazamos hasta la cocina o hasta la cama yo quería preguntar cómo contactarla si tenemos alguna duda es verdad dijo que la contactamos pero no dijo cómo la pueden contactar por Eva y si no Vicky vas a dejar ahí no sí sí no sé que o sea ustedes tienen ahí el correo por Eva y si no le piden a los docentes y me contactan pero me parece que capaz que lo mejor es centralizar por Eva ¿no? sí sí ¿vos estás Vicky como en Eva? creo que sí pero si no cualquier cosa me nos piden el contacto me rebotan a mí si Victoria no está porque no nos acordamos nos mandan a cualquiera de los demás y nosotros les rebotamos bien gracias muchas gracias buenas noches que pasen bien